¿Cómo es? ¿Cómo suena el 3? Dando clases de hip hop a estos niños extintos Hermano, sabes que estoy de crianza como un buen vino Hermano, en la alcoba te follo, también dentro de un ritmo Cuando prendo un cogollo, hasta si pasan los siglos Si pasan los siglos, oye, tú te callas, primo Ahora de verdad que te callas en batallas te fulmino Oye, que tú eres el profesor de hip hop El anive, asesinato, no en clase, son asesinos Si pasas un cogollo, seguro que racho A tomar por culote la rapeo y tan pancho Si a pillarte un día era marihuana, tenía semillas Lo que cultivaste era macho Pues te jodes, es yo hermano, no me vayas de grupi Sabes que en el ritmo eres un nini Hoy no tengo guiri, no tienes de la barra Así que te jodes, píllame, únicamente tengo kifi Oye, aquí hay muchos descartes La marihuana que tú fumas es el orégano del italiano de antes Ellos, tú lo sabes, hermano Así que le meto a tobacano en batallas de acercantes Eres el típico que al panorama critica y participa Te den por culo a tu jugada, ahora no hago el se anticipa Que hablas desde la barra, pedazo de marica Tú eres un racho, él no, yo no le pillo Él a mí me invita Te invita, yo no le he pillado Mado de la L No pilles tanto, no pidas tanto Te callo, pelele El problema es que el verde a mí sí que me enciende Y tú no tienes luces, tu túnel es lúgubre Oye, que te calles, oye, pedazo de parguelo Ey, viene uno, vienen dos, se cañan tres maderos Y viendo tus dientes, pedazo de compañero Parece la cuadra, el palo separado con el larguero Ey, te callas, idiota Nahuel se rebota Y te aseguro que si te tiro esta hora explota Eres el primer toyaco que conozco Que viene un nacional y le pone las esposas en la mano Si no es la boca ¡Tiempo! ¡Fuertes los chavales! ¡Qué grande! Por aquí tengo a Taylor A Nahuel Y a Dorian Me lo dais en tres En dos En uno ¡Pasa Nahuel, chavales! ¡Fuerte Ruiz a los dos!